Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí, ya conocemos a los héroes principales y 3 de las gemas del infinito, aún restan 3, por lo que de aquí en adelante aceleraremos las cosas, ya que las historias siguientes siguen el patrón clásico de presentación de personajes, no desmerito el hecho de que sean buenas, solo que su relevancia en el conflicto central es poco, así que… Días después de la batalla de Xandar, los guardianes de la galaxia son famosos, por lo que se embarcan en una misión ordenada por Ayesha, líder de los soberanos, el pago de esa misión es Nebula, quien fue capturada cuando les intentaba robar, la misión se completa, pero Rocket le roba a los soberanos, por lo que estos intentan destruir a los guardianes, acorralados y sin salvación aparente, Ego los salva, antiguo celestial y padre de Peter Quill, Los soberanos contratan a Yondu para que acabe con los guardianes, y muchas cosas interesantes pasan aquí, pero no son de gran relevancia, Ego le dice a Peter, que el debe continuar con su legado de esparcir su poder por el universo, y el accede hasta que se entera que Ego provocó la muerte de su madre a propósito, debido a que era una simple distracción, la batalla final entre Ego y los guardianes ocurre, siendo estos los ganadores, pero pagando con la vida de Yondu, que se sacrifica para salvar la vida de Peter Quill. Yondu recibe un homenaje digno de un héroe, y los guardianes siguen su camino. En la tierra, los Vengadores andan en busca del ceto de Loki, que está en poder de Hydra, lo que los lleva a Sokovia, donde se encuentran con el varón Stoker, que ha realizado experimentos en humanos. Los Vengadores, se encuentran momentáneamente con los hermanos Maximoff, quienes son resultados de los experimentos humanos de Hydra. La batalla termina, y los héroes se hacen con el cetro de Loki. Ya en la base, Tony y Banner detectan una inteligencia en el cetro, el componente perfecto para la creación de la inteligencia Ultron, el arma definitiva para la protección del mundo. Tony, ayudado con Banner, realizan el trabajo sin comentarle a los otros héroes. En un momentáneo descanso, la inteligencia artificial despierta y se obsesiona con la destrucción de los humanos. Jarvis, la inteligencia de Tony, intenta detenerlo, pero fracasa y es eliminado. Ultron, se incrusta en las armaduras autómatas de Tony y enfrenta a los Vengadores, roba el cetro y escapa. Ya afuera, busca a Stoker para culminar su plan de crear su nuevo cuerpo. Los hermanos Maximoff se le unen. Ultron, se dirige en busca de Ulises Klau. Los Vengadores lo alcancen, y ahí se enfrentan. La pelea es interesante, pero la de Hall contra Stark es la mejor. Los héroes son vencidos y culpados por la destrucción de la pelea pasada. Los noticieros los adoran, señores. Pero nadie más. Los héroes se refugian en casa de Barton, mientras idealicen un plan para detener a Ultron. Ya ahí, se encuentran con un Nick Fury que les da la motivación necesaria. Mientras tanto, el villano y los hermanos Maximoff se dirigen a Seúl, donde con ayuda del cetro secuestra a la Doctora Cho para que le ayude a terminar su cuerpo definitivo. Una vez terminado el cuerpo, se le incrustará la gema del cetro. Ultron se dispone a cargar su mente en el nuevo cuerpo, y en ese instante, Wanda Maximoff aprovecha para mirar dentro de la mente de Ultron. Al estar ahí, descubre su verdadero plan, el cual es destruir a la humanidad, lo que hace que los hermanos se vuelvan contra él. El Cap, Romanoff y Barton encuentran a Ultron y lo confrontan, haciéndose del cuerpo, pero perdiendo a Romanoff en el proceso, quien fue secuestrada por Ultron. Con el cuerpo en manos, Tony decide replicar el proceso con el cual nació Ultron, pero ahora será Jarvis quien toma el control, ya que la inteligencia se escondió en internet durante el ataque del villano. Banner apoyó a Tony, pero el resto de héroes se niega, lo que inicia una pelea interna hasta que llega Thor y con un golpe del Mjolnir, activa el cuerpo, ya que tuvo una visión donde las cosas tienen que ocurrir así. Y así, nace Visión. Los hermanos Maximoff llevan a los héroes a Sokovia, donde Ultron planea elevar la ciudad y provocar así su impacto, lo que matará a la raza humana. Muchas cosas interesantes pasan aquí, salen muchos clones, Fury, Maria Hill y Máquina de Guerra ayudan en la evacuación, Roma no fue rescatada, el hermano Máximo muere protegiendo a Barton, más pelea, en fin. La cosa termina con Visión destruyendo a Ultron, quien le dice que los humanos estamos condenados a la destrucción inevitable. Hawk desapareciendo para evitar tener que poner a la gente en peligro y Barton retirándose oficialmente del equipo. Tony también decide dejar un tiempo en la base de los Vengadores, mientras que Thor se marcha diciendo que alguien está controlando las gemas del infinito para algo más grande. En cuanto al Cap, decide entrenar a los nuevos Vengadores, que son Máquina de Guerra, Wanda Maximoff, Falcon y Visión. En otra parte del universo, un Thanos cansado de fracasos, decide tomar la búsqueda de las gemas él mismo, y así obtiene el Guantelete del Infinito. Pues bueno, en los siguientes videos entramos en la recta final para concluir con Endgame. Así que, hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!